hello hello my friends en esta ocasión vengo a hablarles sobre cómo descargar complementos para virtual dj muchos me han dicho que qué páginas utilizo que deseo bajar skin que deseo bajar efectos que qué página me recomienda la página que le recomiendo es la de virtual dj simplemente nos vamos visitamos en nuestro navegador www.virtualdj.com o colocamos en el buscador de google virtual dj y ahí nos va a aparecer la página ok en esta sección nos vamos a download y en download nos vamos a o complementos aquí nos aparecen los complementos ya en vídeos anteriores se ha hablado sobre esto pero lo que no les comenté es que mucho de este material mucho mucho digamos de un 80 un 90 por ciento es totalmente gratis lo puedes cargar cualquiera no necesita tener cuenta de virtual dj para poder descargar este material qué es lo otro que es muy bueno y es que está digamos que firmado por virtual dj entonces a pesar de que mucho este material no lo crea virtual dj lo suben y los ingenieros de virtual dj primero lo chequean lo revisan miran si está bien optimizado y después si dan el visto bueno para poder publicarlo en la página de virtual dj listo entonces las personas que quieran tener un skin de una controladora de una mesa que sea optimizado para el vídeo que sea optimizado para 4 de ex o más de ex aquí lo podremos encontrar ya les voy a explicar cómo entonces estamos en la página y aquí en la parte superior podemos encontrar si queremos ver el nuevo material que han subido si queremos ver skins si queremos ver efectos de audio vídeo si queremos tener sample si queremos tener configuración de pad que nos hagan los pad diferentes cosas en las controladoras y otro tipo de complementos o de plugins entonces aquí ejemplo si queremos tener los pads en el cable o en el teclado si queremos vamos a ver por acá la librería si queremos optimizar nuestro pc para que tenga un mejor rendimiento entonces y es totalmente gratis si ustedes se fijan es totalmente gratis cómo va a salir lo pago o bueno no es tan pago es más bien a las personas los que son usuarios de virtual dj y tienen algún tipo de de licencia vamos a ver por acá bueno no aparece nada por acá gratis 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 todo gratis ok ya buscamos saber entonces nuevamente los nuevos skin efectos sample pad y otro tipo de plugins en la parte derecha encontramos dos tipos de filtros el uno es un filtro por categorías y el otro es un filtro de ordenamiento lo más popular lo más descargado lo que tenga mejor referencia de los usuarios lo más votado y por último ordenar por fechas entonces si ordenamos por fechas nos aparecen los últimos skins que se han subido si se fijan en esta parte ya aparece uno que solamente lo puedes cargar quienes los usuarios que tengan virtual dj le el plus o el pro entonces ellos son los únicos que pueden descargar este vídeo skin pero aquí hay más vídeo skin que son totalmente gratis ahí los pueden ver los pueden observar también tenemos una vista previa para los que quieran ver un poquito más detallado ok skins aquí podemos encontrar cientos y cientos de skin de material y todo está optimizado muy bien para virtual dj filtros si queremos que solamente sea para pc o para mac si queremos un editor pin un multifunción controladores damos aquí en controladores y si ustedes se fijan aparecen skins para controladores específicos vamos a ver que más hay listo filtros si queremos que sea para scratch skins optimizados para scratch si queremos skins que sean resolución 4k vamos a ver que más hay top screen videos aquí aquí no aparecen los videos aquí multifunción y aquí podemos encontrar todo el material que necesitemos samper también si necesitamos y queremos samper bueno entonces eh los invito a que entren a la página virtual dj y examinen miren que les gusta que no les gusta y lo que no les gusta pues lo ignoran lo que les gusta lo descargan y lo instalan también lo puedan hacer directamente desde virtual dj entonces abrimos virtual dj nos vamos a configuración nos vamos a aplicaciones y aquí encontramos lo mismo vamos a esperar un poquito y aquí ya tenemos lo mismo podemos skin efectos sample paths listo podemos filtrarlos también por vídeo aquí nos aparece lo más descargado lo último por fechas listo bueno eso es todo espero que les sea de muchísima ayuda eh hay centenares y centenares de plugin examinenlos búsquenlos practiquenlos descarguenlos que es totalmente gratis y las personas pues que tienen ya su licencia saben que tienen el derecho al ciento por ciento de todo este material no siendo más me despido ha sido un placer estar con ustedes una vez más eh no se olviden si les gustó este vídeo por favor dale like compartir si aún no están conectados a mis redes los invito me pueden buscar en facebook en youtube en twitter como djfabiotriana y hasta la próxima bye bye no no Gracias.